¿Qué tal? Susana, amigo radioescuchas. Muy buenos días. Bien, pues, pocos cambios en los sistemas atmosféricos que afectan el país. La alta anticiclónica que favorece cielos claros con ambiente seco y muy caluroso, ahora se centra en los estados del noreste, y así se estará moviendo lento en el interior del territorio nacional. En los próximos tres días estará en los estados del centro-occidente. El excesivo calentamiento superficial por la llamada tercera onda cálida, con la humedad marina que procede del Caribe y Golfo, podrá provocar algunos chubascos dispersos en las sierras Soconusco en Chiapas, zona sur de Jalisco, algo más esporádicas en los estados del centro y las más intensas en Nuevo León y Coahuila. Mientras tanto, en mares del Pacífico, algo retirado de las costas de Oaxaca, Michoacán y Colima, se observa extensa zona de nublados y lluvias, pero hasta el momento no se han podido desarrollar. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, sin cambios importantes, amaneció con cielos claros, dominarán las condiciones soleadas el resto del día, con si acaso algunas nubecillas traslúcidas a ratos. Las temperaturas máximas rondarán los 29 grados cercano a las playas, poco más de 34 grados y medio, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 21 grados y medio en zonas periféricas, 23 grados y medio en centros urbanos.